compañeros no haces tú hola que tal mis amigos nos encontramos aquí de nuevo en el rancho consintiendo a mi compa rosario y como no con unos caídos de robalo como anda quiere agarrar poder un plato especial para mi compa rosario de callitos de su amigo el marisquero de rábalo así que a ver manos a la hora a ver al cine a pagar la entrada así dice el dicho esto no va a llevar mucho que no creas pero se los vamos a dejar del último guau así conejo 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 para que liebre mira mira así menos a ver vamos a hacer algo vamos a hacer algo algo que no me debe faltar con los ojos ajá pimientita pimientita mira era lorenzo fíjate para que se mezclen y cortamos de lo siguiente que sigue aquí está y aquí está esto es muy importante limón vamos a ir preparando te vuelvo a repetir lo de siempre gorro dime estoy como el perro del carnicero ahorita los puedes probar porque son para rosario nomás no puedes probar a los ojos a mí también le tengo a la boca pero no son para mí bueno ahora sí una poquita se voy a dejar a whisky para desgranada era desmoronadita muy poquito sabes que vamos a mirar de mira se los vamos a adornar así con esto hoy preciosidad el cantar de los de los pájaros de las aves que nos acompañan aquí en el para decirle nuevamente a todos mis amigos que ya en finis arizona en el taco loco muy importante también aprovechar también para decirle también a la gente esa gente hermosa de tijuana con mi compa dani ya están los callos de robalo ya los tiene él con mi compa dani así es no acepte imitaciones miren el marisquero es lencho 4x4 y su compa el marisquero así que ahí estamos a la orden lorenzo prácticamente esto que está aquí te estoy haciendo señas pero ahorita le vamos a poner era como por paso era y vamos a hacer esto para esto de gestos aquí coloría mira para que agarre el limón citó el pepinito y créeme una cosa lo que te voy a decir esto ya está terminado lo cierro hay tan como ves como ves pero quiero que vean el platillo ay 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 para que veas mi rosario a ver rosario vengase para acá sí claro que sí mire a ver yo le voy a abrir el paquetito de galletas y luego las galletitas saladas que nos vayan así es ay saque una entera aunque crea es que vamos a probar primero a ver cómo anda de picante y no 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 que vean el tiempo que se lleva de de cocimiento en limón ay vale más no hablo porque estoy con el perro el carnicero ay que lindez buenísimo y rápido eso es rapidito y una cosa buenísima bueno pues echarle caña al terrio así es que ponga poderoso rosario porque no consentirlo el chave porque no porque no porque no porque si trabaja si trabaja y hay que consentirlo con cachito te robando su compa el marisquero muy rico así que ánimo rosario y gente hermosa saludos para todos saludos para todos